¡Policía de Las Vegas, no se muevan! ¡Nadie se mueva! ¡Manos arriba! ¡Donde se vean! ¡Pártate perdido! ¡Cállate, cállate! ¡Al suelo, ahora! ¡Quietos! ¡Oiga, no lo quieren! Ni lo pienses. Tu perro, ¿regresó? ¿Qué les pasará a estos perros? Los van a sacrificar. La ley los considera un peligro. ¿Y los que los hicieron peligrosos solo se irán con un manazo? No es ilegal entrenarlos para pelear. ¡Arriba! Pues, debería hacerlo. Aléjate de mi casa. Lo siento. Grison. Todos aquí conocen a Dorsey. Es donde vive. Estamos buscando al sospechoso. Indiquen su ubicación. Oye, Mitch. Es él. Richard Dorsey, hora de levantarse. Queda bajo arresto. Arrestando al sospechoso. Llévenlo a la comisaría. No hay nada. No está armado. Está limpio. Bueno, vámonos. Extraje esta bala del señor aquí. Parece un calibre 25. Fuego, amigo. Gracias, Doc. Mi brazo no va a funcionar de nuevo. Me las pagarán. No, 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 no. La bala que te sacaron es un calibre 25. Fue uno de los tuyos. O fue un amigo de la policía. Sí, es probable. Ya basta. Gino, hay testigos que dicen que mataste a Elizabeth Rodríguez porque te estafó 50 grandes. Ya sé, hablaron con Steve Card. Ese hijo de mami. Deberían apuntar hacia él. Lizzie tenía cojones. Amaba a esa mujer. La respetaba. No te podías meter con Lizzie o te destruía. Pero Card creyó que era inmune porque trabajaba con ella. Idiota. Maldito tramposo. Has hecho esto toda la noche. Te advierto. Si vuelves a hacer trampa, le daré tu corazón a ese perro. La última pelea no cuenta. El siguiente perro está enfermo. Perderás. Sin ella, él no era nadie. Era una maldita perra. Allí está su motivo. ¿Quieren que los ayude más? Hábleme de los perros que encontramos en el área de Silverado. ¿Usted los torturaba y obligaba a pelear? ¿Cuando morían los arrojaba como basura? ¿No fue usted? Yo, yo creí que venían por Lizzie. De una u otra forma estarás en la cárcel por un tiempo. ¿Sabe? Hay dos cosas que un jurado no soporta. Que abusen de los niños y abusen de los animales. Así que buena suerte. Típico. Él dijo y el otro dijo. Steve Card era el único con acceso a las drogas y admitió haber limpiado la escena del crimen. No forzaron la entrada a la perrera, así que no tiene coartada. ¿Y por qué entregaría los efectos personales de Elizabeth? Empiezo a creer que este sujeto no es tan inteligente. No, tenía un buen abogado. Se dio cuenta que estábamos sobre su cliente y quiso despistarnos. Tal vez Jean no está diciendo la verdad. El problema es que no hay suficiente evidencia para procesar a ninguno. Un par de zapatos de mujer. Talla 7, plateados. Una muestra de sangre del zapato derecho fue enviada a ADN.